mira leo y se vale buscarme una cerveza hombre sí 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 pero mira está para porque la cerveza no lo está pagando esta vaina ok bueno estoy aquí hermano se paró un ratito buscar un traguito hola todo saludos a todos los que estaban conectándose por acá de momento vamos a poco a poco pero dentro de un rato y va a volver ok aquí dice bolsita de papel como borrachito de plaza dice leonardo nieve bueno un abrazo leonardo abrazo aquí está el está leo está toto hay seis conectados los otros no sé quiénes son ya comenten comenten toto yo también me busco una mi birra yo no tengo birra acá yo lo que tengo hay una botellita por ahí pero ya basta que venga susana ahorita estoy solo el carajito está ahí echándose una siesta detrás del de la gran manzana carajito se la pasa jugando vídeos no jodas tiene 14 años ya está bien qué bueno el mío tiene 11 11 11 sí 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 abrazo de vuelta de leonardo nieves este sam viviano ¡Hola sam! ¡Hola sam! ¿cómo estás? ¡Hola sam! ¡Hola sam! gracias por venir uh 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 we will speak in spanish but anyway we can translate a little bit if uh is there something interesting to you know some secret history um some dark history yeah maybe later we can do a version with the subtitles right exacto yeah i don't know maybe bueno a ver quién más por aquí yo voy a esperar a ver un ratito más y empiezo dale 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 ya van 10 han llegado 10 personas bienvenidos sam viviano leonardo nieves toto james toto james que está directamente en alemania leonardo nieves desde la sucursal del cielo mirna colmenares desde chile mirna mirna yo le di clase allá en la caracas hace siglos y bueno hemos mantenido contacto hasta allá en la recuerdo claro en chile este bueno y había más gente que estaba pendiente van 14 para empezar porque a veces empiezo yo hay 8 y poco a poco van subiendo ok que podemos superar el máximo mire sigue el delay a ver déjame ver quizá un poquito ok ok no pasa nada pero bueno no puedo conectarme dice jenny pero sí pero la estamos viendo ya escribí le te vemos jenny te vemos jenny puedes comentar por acá ok jenny la hermana de germán desde alemania bueno hay dos de alemania uno de chile uno de venezuela eh desde nueva york está san san viviano san viviano san viviano que fue nuestro jefe durante bueno tú tuviste mucho más tiempo yo bueno años desde 2004 si está bien está bien bueno mira yo creo que ya vamos a empezar por aquí la pantalla y voy a hacer mi speech porque mira me ha tocado escribir pero déjame ponerlo ya va un poquito el sonido no voy a hacer que ok ok lo pongo aquí en vertical para poder ver los comentarios un momentico leonardo áreas áreas desde colombia saludo un colega desde colombia y bueno ahí se van conectando vamos a comenzar ok la chuleta tengo la chuleta aquí porque todo esto es leído porque yo quiero que no se me olvide nada de lo que voy a decir ok ok bueno empezamos Germán Mejía recuerdo aquel día de 1991 o 1992 no recuerdo cuando caminaba por el pasillo del Instituto de Diseño de Caracas y me crucé con un grupo de alumnos viendo unos trabajos que llevaba un muchacho moreno de franelita blanca eran varias láminas de un cómic con una chispa y unos colores que no había visto antes en persona aquello fue una buena innecesaria sacudida al grupo de estudiantes de ilustración en ese lugar y momento porque no solo era la habilidad de dibujar sino que era algo más allá así que poco a poco se fue formando un grupo de colegas que coincidíamos en proyectos ilustrados y algunas primeras exposiciones recuerdo cuando trabajamos para los libros de Editorial Santillana y la paciencia eterna de Inés cuando entregábamos al límite del tiempo y cómo olvidar nuestro trabajo ilustrando estampillas sellos postales y nuestro coordinador el señor Rolando Hernández confieso que en algunos momentos llegué a odiarlo pero con el tiempo y la distancia lo recuerdo con cariño es verdad no me ha pasado todavía pero bueno lástima lástima no me despedí de él no fueron pocas las veces que tuvimos que ayudarnos en nuestras respectivas ilustraciones hablando de Germán y yo varias veces nos tocó compartir tras noches intercambiar la acuarela el guache acrílico y hasta hoy cosa que odiaba el joven armitano porque le manchaba su escáner de tapón aquellos aquellos primeros años 90 las fiestas en casa de amigos perritos en la calle del hambre las hamburguesas en los naranjos los burritos de latillo las hay paisancochos en las Mercedes los viajes en grupo a Morrocoy a la playa Higuerote las tertulias con Ernesto el Latero las chancletas de Atito el león el doble de cepillín las discusiones y peleas las risas las noches gratuitas en la Guardia Nacional el monito el maní el show del lleguito las sesiones de dibujo en casa de nuestro recordado Ricardo Zune el taller de las perlas de María Josefina las pendejadas las tristezas los guayabos los traguitos las equivocaciones las derrotas las vueltas al ruedo la vuelta a empezar y los triunfos un saludo particular a su familia por la mano pendida en un momento inestable a él también mucha cara mucha ya mucha agua ha pasado por el río y la evolución normal de las cosas que nos llevó a cada uno a buscar nuevos caminos y a formar la familia todos esos años nos trajeron a este sorprendente 2020 Jack Herman está hecho un personaje de Nueva York es un habitante del temático barrio de Brooklyn y de una larga trayectoria de casi un cuarto de siglo trabajando para Mad Magazine ahora su universo es de formatos grandes piezas tridimensionales y esa semi-abstracción que es como como un acorde en séptima es esa figura que quiere ser abstracta o esa abstracción que quiere ser figura pero es atajada por pinceladas y colores y emociones que se yo lo que pasa en ese momento por el por este músico de jazz del pincel es esa tensión a la que se refiere nuestro invitado de hoy siempre admirado su desparpajo sobre todo a la hora de improvisar a la hora de crear sobre la marcha lo digo porque he sido esencial muchas veces ok como ya dije antes no alcanza líneas para contar tantas anécdotas pero terminaré por el principio que al final es como volver al futuro porque aquel que llevaba bajo el brazo cuando le conocí fue algo determinante en su carrera esa pieza viajó del futuro y le hizo ganar el concurso de Caracas cómic del año 96 en la alianza francesa luego fue George Pratt esa máquina de dibujar de Texas que le condujo a donde tenía que ir a la ciudad que nunca duerme y como dice la canción si lo logras ahí lo logras donde sea bienvenido Germán gracias gracias Leo este oye gracias por esta invitación y súper conmovedoras tus palabras wow estoy impresionado este mira no no sé por dónde comenzar nuestra charla son tantos recuerdos como tú dices tantas cosas que han pasado este yo debo agregar que una de las razones por las que o de hecho la principal razón por la que yo terminé estudiando ilustración en el instituto de diseño de Caracas fue porque siendo población flotante en Venezuela y mi papá harto de que yo no estuviese estudiando nada me dijo bueno no entraste a ninguna universidad que quieras hacer yo le dije yo quiero estudiar ilustración y el único sitio donde la dan que yo sepa era el instituto de diseño de Caracas y me acerqué y me encontré con la la vitrina el corcho este que tenían ellos a la entrada y lo primero que vi fue un trabajo tuyo y uno de Cristian Gastelo este y yo tan naif pensé que ese instituto era tan bueno que ponían todos los alumnos a trabajar así ya empezamos a ser amigos y agarré y me inscribí y dije yo quiero ser como estos tipos este Leonardo mira el trabajo que hace no 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 me quedé boquiabierto y después con el tiempo comprendí que había tenido una de las mayores fortunas de haber coincidido con un grupo de extraordinarios artistas en un momento súper importante de ese instituto este de hecho me gustaría mencionar algunos bueno Cristian Gastelo Elio Guevara Daniela Guglielmetti Cristina Müller este y tantos 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 Alberto Núñez este tantos o sea que tan talentosos que estaban ahí Mariana también Marianita Montiagudo claro no estudiaba ahí pero bueno pero tuvimos la fortuna de conocer su trabajo este la conocimos cuando tenía 14 15 años este si si porque por Cristian por Cristian en esa época y y por Maruja que fue nuestra profesora de dibujo si 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 exactamente este pues si y de esa experiencia en la Caracas creo que debo rescatar el este que nos enseñaron la la a punta de golpes el ser constante el no rendirte el terminar como de lugar si si tienes que pasar tres días sin dormir pues hazlo eh eh y bueno ahí ahí crecimos juntos sí 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 la verdad que ese fue nuestro punto de encuentro y yo siempre le digo a mi hija porque mi hija quiere estudiar diseño ajá no 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 prepararte y prepárate porque vas a hacer así con la brocha vas a pintar el carro así vas a estar un año así porque no quería que yo la preparara yo tenía bueno en fin y yo le digo a ella que este que que en esos en esos lugares donde uno estudia uno conoce primero puede conocer a su primer jefe tus colegas de trabajo tu primer colega de trabajo sí puedes conocer a tu esposo o esposa puedes conocer o sea puedes conocer es la puerta de entrada al mundo laboral pasa muchas veces por esos lugares en donde se concentra gente que 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 hace las mismas cosas pero bueno es poco de eso bueno mira yo tengo aquí unas preguntas preparadas eh que las las tengo no no las voy a hacer todas porque son como once ok las voy a ir repartiendo y y voy a estar pendiente a ver si alguien va alguien está por aquí pregunta alguna cosa eh por aquí por ejemplo aquí te está a ver te manda saludos bueno eh Leonardo Aria te dice admiración total Germán eh Jenny pero no se escucha no entendí eh reunión de chivos pesados eh Walter Davenport de Argentina excelente ilustrador excelente persona te invito a que el trío que monté en el Instagram ok está muy simpático él participó junto a un colega venezolano se llama no conoce el trabajo de Jota no no después lo voy a buscar lo voy a buscar Walter Davenport que cara te quiten es Leito ese Walter eh Lerida Campos Saludos ¿Qué le dirías al Germán del primer semestre? ¿Qué le dirías al Germán del primer semestre? Mirna ¿Qué le dirías al Germán del primer semestre? Este eh le pediría ser más humilde vale yo creo que con el tiempo uno uno claro uno viendo la vista atrás y todos hacemos eh una autocrítica de de cosas y sí 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 o sea definitivamente definitivamente pero bueno si algo le pediría son los que le pediría en fin bueno mira te voy a hacer voy a tratar de hacer algunas preguntitas de las que tengo acá ok digamos no te voy a preguntar cuándo empezaste a dibujar porque me imagino que no te debes acordar supongo más bien te preguntaría si recuerdas algún tipo de revelación o algún momento que tú que tú digas que por aquí fue sí 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 lo este mira yo yo siempre he dicho que yo comencé a dibujar a los cuatro años porque la verdad creo que mi recuerdo más lejano es de cuando tenía como cuatro años este a diferencia de tipos como Dalí que dicen que recordaban desde que estaban en el vientre de su mamá este pero bueno ese ese es mi recuerdo más lejano ahora si arranqué ahí o no no sé este el tema del dibujo siempre ha sido para mí más más bien como una obsesión ese tipo de cosas que este tú haces tú haces tú haces hasta alcanzar una especie de perfección que está en tu mente ¿sabes? yo recuerdo a mi mamá darme una resma de papel entera y obsesionarme con el el hocico del el pico del pato Lucas y tratar de dibujarlo de una sola no me salía paraba y tiraba el papel agarraba otro paraba y tiraba el papel y dándole así hasta que pasaban una o dos cosas lo lograba o mi mamá bella que ya me había gastado toda la resma y me armaba este un lío por por botar todo ese papel este eh re a los seis años entré en un sitio una academia de arte que quedaba en las Mercedes que se llamaba Atelier de Pintores a a Tepín este y tuve la fortuna de terminar eh siendo alumno de una profesora de adultos porque eh no recuerdo muy bien qué pasó pero no funcioné con la clase de los niños regulares y terminé con esta profesora y era como un experimento para ella claro o sea tenía un grupo de personas de 18 para arriba este y yo era un niño de seis años que estaba con ella este creo que eso fue fundamental porque ya yo no comparaba mi trabajo con el de otros niños sino mis puntos de referencia era lo que estaban haciendo estos adultos alrededor mío claro esta profesora siempre este María Elena Pantín de paso es su nombre ah sí sí este ella le contaba a mi mamá que enseñarme a mí era muy difícil porque ella no tenía la metodología para trabajar con un niño y lo que había descubierto es que si ella se sentaba con un libro de arte y empezaba a pasar las páginas y notaba que yo me emocionaba frente a alguna de las imágenes ella me inventaba una historia alrededor de la imagen o sea se inventaba un cuento en el momento y me dejaba ahí y yo pasaba el resto de la clase metido en el blog dibujando lo que yo seguía imaginando de ese cuento ¿no? como este y bueno eso fue como súper importante para mí tengo en Venezuela desde los 6 a los 12 años una colección de blogs con imágenes basadas todas de pintura que te digo en este momento no sé ni quiénes las hicieron ni a qué época pertenecían o sea mi recuerdo es ese mi recuerdo esa pintura es mi conexión con ellas a través de estas historias cuando tenía cuando era un niño eh mira bien bien interesante eso me recuerda que a mí una de las cosas que me ve que yo recuerdo de pequeño era el logo de Superman siempre siempre encuentro esa parte porque yo me decía que no había como una S yo lo que copiaba era la forma mi familia en el fondo rojo entonces eso como estaba haciendo contigo el pato era un real ejercicio de observación sí observando o trata de observar objetivamente como en la imagen y ese es un músculo que está trabajando en pequeño y ya por ahí empieza la fiesta exactamente sí sí mira aquí tenemos Ray 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 Alma hi Ray hey Ray how are you man está también eh eh quién estaba Charo amigo Germán y Leo un abrazo Charo Fuente Charito nuestra profesora de ilustración y amiga sí y compañera de rumbas ella anda por aquí ella anda por por Cataluña nos vimos no hace mucho bueno ahorita con el confinamiento un poco nos vemos en vivo sí tiene un canal muy bonito en YouTube de de que enseña cómo hacer pan este y cómo hacer distintas recetas yo ya de hecho hice su receta de pan y quedó fabuloso ah buenísimo no se olviden ir al blog de Charo Fuente al blog no al canal de YouTube sí a los que les gusta la 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 cocina la gastronomía todas las cosas relacionadas por aquí me dice J Leal los está mirando mal manda saludos admiración yo después te muestro trabajo de J ok de hecho en el Instagram tengo el el vivo que hicimos con lo digamos con las personas que yo le he hecho entrevistas hice una primera edición que se llama hagamos un trío exacto así tal cual entonces escogí a Walter y a J para hacer el primer trío pero vienen otros más entonces prepárate que en alguna de esas te toca dale dale ok entonces Mirna yo estuve Mirna Colmena dice yo estuve detrás de una escultura que hiciste un tirado que estaba en una tiendita de latillo creo cuando volví con el dinero ya la habían vendido si si esa esa tiendita este Caracas es un sitio en la época en la que vivimos es un sitio como super fantástico digo para la gente que no este de repente de la nada caminando por ahí te encuentras con unos espacios y que ofrecen cosas que jamás te imaginarías que existan ahí ¿no? sí este caminando un día por el latillo vi una tienda que se llamaba Fafafa este se me había olvidado el nombre Fafafa 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 es la era la tienda de este ay ¿cómo se llama? Oscar Oscar Segui Oscar García Segui Oscar García Segui me acuerdo porque conocí a un hermano de él aquí exacto era era la tienda de él y de su esposa de Carola Carola Chávez sí este y recuerdo o sea esas cosas que vas caminando y de repente como que si saliera luz de la tienda ¿qué es esto? las esculturas de Oscar o sea el sentido del humor de Oscar era como de dónde salió este tipo y yo dije yo quiero yo quiero ser su amigo o sea yo me tengo que hacer para este tipo ya este y entré a la tienda así pregunté ¿y esta tienda y esto? y una persona que estaba atendiendo me dijo mira esto es de Oscar y él está tomándose unas cervezas en el restaurante al lado con unos amigos yo me fui corriendo a la casa busqué mi portafolio y me fui corriendo al restaurante este llegué al restaurante y le y le y así con el portafolio le digo ¿quién es Oscar? ¿quién es Oscar? ¿quién es Oscar? entonces el tipo me dice tengo una cerveza soy yo ¿qué pasó? y tal le digo oye le eché el cuento fui a tu tienda me encantó el trabajo este y el tipo dice bueno muéstrame y tu portafolio y abrí el portafolio inmediatamente empezó a maquinar ¿qué vamos a hacer juntos? y ahí comenzamos a cuadrar una exhibición este que es esa exhibición en la que tú también participaste ¿verdad Leo? la de Los Ángeles sí sí no bueno Los Ángeles creo que vino después yo estoy hablando una de que eran de esculturas donde estaba el tiranosaurio este ah no yo creo que yo no estuve fue la de Los Ángeles ok ok y este tiranosaurio fue básicamente yo había hecho un par de cositas de escultura en la Caracas pero él me dijo este tú sabes hacer escultura y yo le dije bueno sí yo me hago algo y acababa de descubrir este material que se llama Super Sculpe que en esa época era como magia sí 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 era una plastilina mágica este y y bueno mi primera pieza en Sculpe fue el tiranosaurio del que ya está hablando ¿dónde está ese tiranosaurio? ¿qué pasó? ¿quién lo compró? no sé nada de eso hombre puede buscar se puede teatrar un poco por ahí a ver si por curiosidad alguien hombre se puede se puede sí mira así varios comentarios y saludos nos saluda a un artista que está en Estados Unidos venezolano que da clases de dibujo pintura saludos leo soy también admirador del trabajo de Germán nos saluda Susan Susan Kirchhoff también ¿verdad? estudiaba con saludos desde Israel Jorge nos saluda el gran Jorge creo que está en Chile creo Daniel Jorge me dio uno de los uno de esos tips que pasan a ser una especie de columna importantísima en el talento de cualquier persona y el tip era ve de lo general a lo particular sí eso es todo sí eso es todo fue como que listo sí sí tal cual tal cual los saludos Daniel Daniel Subero hola que bueno por aquí la está en Rusia saludos Daniel Alexis cuando entré al instituto de diseño Caracas en los 90 y vi el arte de Germán me dije no joder me falta mucho ay vale mire yo tenía otras preguntitas pero yo como estoy claro no quiero dejar la gente por fuera o sea que la gente quiere participar sí sí este ¿recuerdas alguna travesura de pequeño relacionada con el dibujo? ¿relacionada con el dibujo? sí no no travesura recuerdo recuerdo que tenía una manera de dibujar pero estoy hablando de entre los 6 y los 10 años exacto yo tenía una manera de dibujar que normalmente nadie entendía que estaba haciendo hasta que lo terminaba o sea este parecía un garabato y la gente decía pero que además me veían tan concentrado haciendo 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 y era como que no daba o sea normalmente ahorita cuando trabajo tengo más como algo estructurado como que digo voy a hacer una cara un círculo raya divido hago mi cosa constructiva sobre eso tiro unas rayas más expresivas y arranco a construir todo pero desde el principio tú entiendes que estoy haciendo en esa época era como que yo visualizaba algo y arrancaba de donde me daba la gana si fuera de la punta de la oreja o la comisura de la boca o una uña entonces de ahí empezaba a crecer la imagen y siempre era un misterio hasta el final está bien está bien bueno mira vamos a voy a adelantar un poquito para yo normalmente las entrevistas yo trato una hora y 15 minutos la única vez que pusimos a rajatabla fue con Anitta todo fue así pim 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 listo pero con George fue complicado ok porque a veces que George es una máquina de dibujar y vamos a seguir yo dije coño tenemos que hacer otro porque no va a tiempo hay dos horas entonces bueno mira llega vamos hablando hace ratito antes de empezar estábamos hablando de los artistas jóvenes y vamos a recordarle a los artistas jóvenes cómo era el proceso en esos años trabajando para la oficina postal solo para dar un ejemplo era claro tener como muchos libros revistas por el tema de la referencia también eso que llamábamos el papel cebolla por papel de calco a veces te venía a buscar el coordinador sin previo aviso para ir a alguna biblioteca a una hemeroteca a un organismo a buscar información tomar algunas fotos de pasos con carepas y conversaba con el te pasaba buscando o sea te avisaba cinco minutos antes que te iba a pasar buscando y normalmente te pasaba buscando a las cinco o seis de la mañana en mi caso en mi caso yo trataba de ti sí 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 era un personaje era un personaje un personaje sí mira comentando los bocetos había que encontrar un amigo ya fuera yendo a su casa o él venía a buscarte eso era y venía era un proceso dinámico bueno en fin de esta de esta historia de procesos o sea ciertamente nosotros crecimos aprendimos esta profesión en otra época en la época de la fotocopiadora donde en vez de pasar las piezas por un escáner y después en Photoshop reducir partecitas no te ibas a una fotocopiadora y la partecita que querías reducir o ampliar ibas de grado en grado ampliándola ampliándola o reduciéndola y después en tu casa veías cuál de esos tamaños era el que más te convenía recortabas o pegabas incluso para la referencia fotográfica tenías que ligarla que saliera la foto más o menos porque tenías que mandarla a revelar y todo eso así es así es y cuando y cuando yo comencé a trabajar este para DC Comics y para MAD el internet no o sea aunque lo había eran como unos atrevidos que lo tenían por ahí ¿no? y lo usaban todavía la banda ancha no estaba fina la comunicación era a través de fax este y y yo recuerdo recibir las instrucciones de todo lo que tenía que hacer en un fax dársela a algún amigo que hablar inglés este hacer mis bocetos y de la misma manera enviárselas por fax al día siguiente me llegaba un fax con todas las correcciones sobre mi dibujo y así así vamos trabajando y el el director de arte no veía la pieza final sino o sea para él era como un voto de confianza el único que tenía en sus manos eran unos fax espantosos claro porque además en esa época había que mandar el original eso lo tenía ya cuadrado por el número de Félex y tal sí 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 una vez me llamó San Viviano aterrado porque un original que para más de blanco y negro creo que era algo sobre Star Wars este la caja llegó doblada mierda y se había roto el arte pero apenas y tocaba uno le dejaba siempre con margen o por lo menos yo en esa época le dejaba un margen y se rompió el papel pero bueno X al final ellos resolvieron sí sí no mira era un proceso claro uno viendo la vista a la vista atrás a mí me tocó un pellizco claro no la época del fax yo ya de 2004 ya ya yo estaba en Francia ahora también y toda la vaina pero sí lo de Félex o de Félex sí eso sí me tocó un buen rato hasta que ya pues mira mandaba la cosa escaneada claro pero fíjate todas las cosas que escuchamos no no conocieron pero que era parte era nuestro nuestro día a día ahora bueno bueno mira este eso tenía ya formaba parte de la pregunta antes de comenzar te voy a hacer una este por cierto yo me imagino cuando llegaste a Nueva York ya obviamente ya ya tú empezaste a trabajar en la capital Venezuela y luego continuaste en Nueva York y ya claro era distinto porque ya iban directamente a la oficina supongo así es y ¿cómo hacías con el idioma al principio? este para yo yo todo le decía yes eso me pasó a mí cuando me casé en Francia para la alcaldía yo a todo dije yes digo oui yo no entendía lo que decía el alcalde las primeras reuniones que tuve solo solo con ellos ellos llamaban a Ángelo Torres Ángelo Torres es este famosísimo ilustrador de este Mac de hecho el data de los 60 comenzó los 60 los 70 comenzó a trabajar con Mac muy amable iba a la oficina y traducía pero bueno eso ocurrió al principio y después básicamente trabajábamos de la misma manera como seguía trabajando en Venezuela en tal caso ahora me mandaban un email con lo que querían yo poco a poco iba traduciendo las cosas ahora por mi cuenta les mandaba los bocetos y luego en las reuniones yo creo que a ellos más bien les daba risa que yo o sea no sé qué me dirían la verdad pero yo creo que les causaba gracia que yo todo les decía oh ya 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 pero listo o sea recuerdo la primera vez que hablé que dije una frase completa que se quedaron así viéndome tú hablas inglés qué es este y bueno bueno mira vamos ahí avanzando yo estoy controlando el tiempo mira quieres que mientras hablemos vaya mostrando portafolio sí sí ya te iba a decir eso precisamente yo te voy leyendo aquí los comentarios mientras nos está saludando desde Colombia Jorge Restrepo super germán gran artista por Ismael Roldán el gran Ismael que me compró dos originales sí 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 vale Ismael buen artista sí Víctor Vélez Chubasco desde México ya estamos por acá saludos dos hermanos muy parecido al proceso de J es decir Leonardo Nieves Luis Ordoñez de Argentina un saludo yo lo entrevisté también acá en Francia al festival de San Diego Daniel Bastidas ese parte dos Daniel Bastidas mira mira este voy a hacer algo voy a ir compartiendo poco a poco va a ser como una pequeña historia de lo que ha sido mi carrera y de alguna manera nuestra carrera ¿no? a ver mira de la Caracas te voy a compartir un proyecto que todos los que estudiamos en la Caracas pasamos por esto ok el abecedario de dinosaurios ah el abecedario de dinosaurios el abecedario en mi caso de dinosaurios yo no sé ¿cuál era tu tema Leo? era el lecoméstico yo no sé que se hizo esa vaina yo creo que ellos se lo quedaron ¿tú crees que se lo quedaron? a mí no eso no me lo devolvieron nunca ellos tenían la política esta de quedarse con todos los trabajos que fueron a cartelera y entonces en mi caso ocurrió que al terminar la carrera no tenía portafolio o sea no tenía un solo trabajo conmigo y un día no sé cómo hice pero me robé todo o casi todo creo que quedaron un poco de cosas por ahí alguien me dijo mira la puerta donde guardan los trabajos está abierta y me metí y agarré todas mis cosas y salí corriendo yo no estoy oyendo nada señor güey no estoy oyendo nada lo mismo lo mismo hice con ¿cómo se llama? con Grijalvo no Santillana con Santillana Santillana tenían como un centenar de ilustraciones y un día me metí que para tomar unas fotos y tú sabes que tú estás haciendo cabrón está bien no pasa nada oye qué bueno se ve qué bueno se ve todo ahí junto yo me acuerdo que hago el trabajo el abecedario dinosaurio bueno voy a pasar algo más dale dale a ver a ver a ver que hay por acá por aquí Leonardo Nieves dice nos lo robamos yo estaba ahí ahí está bueno este voy a hacer un paso porque me parece algo importante para los artistas que es sobre todo para los ilustradores de la gente que hace arte figurativo figura humana seguir participando en las sesiones de dibujo en vivo aquí hay un lugar donde yo a veces voy bueno últimamente ahorita ya no por este tema pero ah mira qué bueno esas poses son de cuánto tiempo o sea normalmente a mí me gustan las poses este de entre 20 minutos 20 minutos casi todo lo que vas a ver acá con alguna que otra excepción son poses de 20 minutos ok ese es el tipo de poses que me gusta no me gustan las de una hora me aburre enormemente en un punto claro y las poses rápidas me parecen buenas para calentamiento pero pero ya claro y las poses rápidas son muy buenas también para el tema de la entender la expresión del cuerpo de la piel sí en estas sesiones donde yo hago así hacen digamos o primero una descalentamiento y yo me voy con acuarela también no me he llevado secador de pelo de vaina exacto secador de pelo no no eso es una vaina que me quedó desde el seminario aquel con George sí acuerda excelente el tema el tramado como decir últimamente últimamente dibujo así trabajo con dos portaminas dos portaminas uno con una mina azul y otro con una mina roja que son estas minas para hacer blueprints sabes en arquitectura ok ah que bueno y bueno con esos dos colores también es interesante porque puedes como que manejar el tema del volumen no aparte que son que la mezcla un poquito opuesta en el círculo quiero decir que puedes crear tus grises mezclando esos dos sabes controlando el nivel de uno y otro sí es verdad y a mí bueno siempre me ha gustado el tema de la exageración no 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 por el necesariamente por el humor como tal claro sino más bien como una especie de acento no a la realidad sí es como un pequeño toque sonal un poco tipo Norman Rockwell que no es es como ese modelo un poco con ese toquecito más exactamente exactamente y en el dibujo otra cosa que me de unos años para acá me ha interesado mucho es el dibujo también como escultura como proceso escultórico tratar de dibujar el ritmo y la forma del cuerpo con el lápiz como si estuviera tallando una pieza de madera ¿no? ah sí 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 buenísimo bueno si quieres si quieres paso ya a a otra espera espera deja de ahí un momento deja de ahí un momento ok me gusta esa esa combinación ese juego con la con la acuarela ¿no? la acuarela y los croyones está usando sí ah qué bueno qué buena la sensación que era ¿no? es como no sé me acordé lo decía Armando Reverón que se ponía una en la barriga para separar las dos partes de acuerdo la parte de las pasiones así en rojo y con la cabeza hay como una cosa ahí una mirafórica ¿no? sí sí total bueno vamos con otro entonces saludos de alexandre alexandre guimaraes bravo mirna ella siempre viene leonardo nieves recuerdo una vez con carlos aponte y van nacimiento cuando hicimos una sesión de dibujo en Chacaito la mejor sesión de dibujo en que participé no recuerdo el apartamento el apartamento de Chacaito era mi apartamento exacto donde tú vivías mi apartamento que hicimos creo que unas cuatro o cinco sesiones de dibujo ahí originalmente las hacíamos en el apartamento de Ricardo Zune y después yo me mudé a esta residencia a San Susi y ahí comenzamos a hacerlas también este a ver voy a pasar ahora por los primeros trabajos que hice para para DC Comics ok sabes que yo no he encontrado yo tantas veces que me he mudado y no he encontrado el cómic ese que tú me regalaste de la que yo no sé era uno que te había echado una mano en una página yo creo que me echaste una mano en todos bueno pero quiero decir tú me regalaste me diste uno lo he trafiado no lo he encontrado debe estar en algún lugar por ahí yo no sé si esto es positivo o negativo pero tú recuerdas esa esa comiquita japonesa esa animación japonesa en blanco y negro que se llamaba El hombre para sí 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 por supuesto tú y yo fuimos mutuamente hombre para el uno del otro sí sí yo me acuerdo es que yo esto esto no lo he hecho con nadie este tipo de colaboración así imagínate bueno estas fueron unas portadas que hice para The Books of Fairy para DC Vértigo esta era otra para The Books of Magic o sea si no lo leo aquí no lo recuerdo sí sí wow esta es otra que hice para este personaje que se llama Despectre como mira yo terminé trabajando para DC Comics y en mi vida he consumido o sea a mí me parece como una historia injusta hacia la gente que consumía comics claro porque a mí el tema de los superhéroes y el comics norteamericano en general nunca me atrajo mucho ok pero bueno estas son esas oportunidades que aparecen y uno las toma la referencia de esta imagen es una acera en Santa Sofía yo creo yo creo recordar la foto de referencia o las referencias sí en esa época la fecha era una cámara reflex y mandabas a revelar la foto y después así es así es y este es el arte sin el texto ni nada sino tal cual como lo pinté pues este este trabajo en esta época hacía mezclas de acuarela con acrílico toda la parte del agua es acrílico y toda la parte de arriba es acuarela este usaba mucho aerógrafo también en este caso la cara del personaje y los guantes es una mezcla de acuarelas y aerógrafo ok este y todo el fondo es acuarela sobre un papel que desapareció que se llamaba el Sanders Parole Sanders Parole maravilla era una maravilla ese papel sí 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 este esta es la portada de el único graphic novel que hice para DC Comics este sobre un personaje que justo en ese momento estaba bastante en boga lo dio mucho a conocer Simon Beasley que se llama Lobo la parte del centro el círculo él está hecho íntegramente en acuarela todo el líquido está hecho en acrílico y todo el fondo es aerógrafo wow imagínate luego esta de acá me parece muy divertida porque yo veo esto y veo a todos mis amigos claro porque la referencia ahí está Andrés Alberto estás tú está Daniela estoy yo jajaja 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 ay que baila tan buena este de acá es una de las páginas internas del libro del graphic novel donde hago una vez más mezclas de acuarelas que me parecía que combinaban muy bien con el con el aerógrafo que era como parecían como dos cosas tan tan fuera de la de o sea están distantes entre ellas y la verdad funcionaba esta es la portada del libro oye yo nunca tuve ese nunca tuve ese cómic este cómic este cómic nunca se reeditó en Estados Unidos ha sido reeditado en Europa yo creo que en España lo puedes conseguir este yo lo Norma lo lo editó en España en Latinoamérica en México lo vi y lo vi cuando estuve en Chile también ah ok pues yo yo el año pasado pasé fui estuve en Francia y estuve pasando esas calles donde estaban las tiendas de cómic y no vi nada así que de esas es un trabajo bastante viejo la verdad sí pero yo siempre me lo creo a ver si hay quedan algunas de esas cosas incluso George Pratt que tampoco lo tuve solamente tengo esa época el de Simon Beasley ok y uno sí 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 pero en fin voy a pasar ahora por este tops esto va a ser muy rápido tops son los que hacen los trading cards para esas coleccionables ok para ellos hice un trabajo bien particular son esos temas alados por los moños este era una mezcla de zombies que estaba muy de moda con escándalos de celebrities imagínate tú jajaja ah yo me acuerdo de haber visto eso sí sí jajaja esto es íntegramente acuarela sí qué vaina jajaja qué cuántas cuántas horas en cada pieza la verdad ya para este momento o sea lo tenía más mordido y ya mi capacidad de trasnocharme ya no estaba tan claro claro que si tú te pones sabes como digamos ese trabajo que te pegaste con lo eso no ocurre más eso no ocurre más es así como que yo me imagino que si se te ocurre hacer un graphic novel otra vez tiene que ser una cosa totalmente distinta adaptado a hacer esto ahora sabes porque a veces dice cuño tanto trabajo que metí yo a esto sabes tal cual tal cual este a ver déjame ver que esculturas les voy a mostrar el tema de la escultura cosas que he hecho este ajá ahí te comparto la pantalla bueno estos son estos son unos experimentos detrás de esto no hay clientes es simplemente este aprender y en este caso la idea era combinar el tema de la escultura con la acuarela ah sí sí coño sí está bien simpático eso sí este déjame ver si tengo las piezas fíjate esta es una de las fotos ah qué bueno lo único escultórico ahí son los dos personajes y después trato de integrar los con este fondo no qué bueno qué bueno sí y después a través de yo siempre Matt este yo tiendo a cansarme de las técnicas y trato de buscar algo nuevo y entonces tenía años suplicándole a Sam este que me diera la oportunidad de hacer una escultura para la revista la del mono la del mono y él siempre me respondía lo mismo me decía nosotros tenemos a Lix Lomax que es fabulosa este y a otro par de artistas más ellos son los que nos hacen nosotros esculturas conectamos temas escultóricos un día surgió en la revista este un proyecto súper ambicioso que era hacer un ajedrez que era los americanos o sea los norteamericanos contra los iraquíes en pleno rollo de la invasión de Estados Unidos a Irán y querían que alguno de estos artistas desarrollara ese ajedrez y obviamente todos les dijeron que no o sea la cantidad de piezas que tienen que hacer por el precio de una sola página nadie lo quería hacer y entonces Sam me llamó y me dijo mira tú recuerdas que siempre quería que te iban la oportunidad de hacer un escultura y yo dije sí claro y me dijo quieres hacer este proyecto y yo dije sí vamos a darle entonces estas son las piezas que bueno Donald Rumsfeld claro con Dolisa Rice que vaina tan buena otro ángulo de Donald Rumsfeld que bueno sí yo me acuerdo de estas piezas ay no por Dios al último no lo pongas bueno pero es que eso tiene mira y este es este es el ajedrez ah mira la vida sí este luego este proyecto que ves ahí que se asoma este Chávez por acá unos panas que son dueños de una arepera aquí en Nueva York tenían tenían este que a mí me encanta además me parecía fabulosa sabes cuando viajas hacia Zulia en Venezuela y te paras en estos en estas gasolineras que tienen arepera y tal normalmente esas areperas tienen una cosa que se llama el salón presidencial y el salón presidencial no es más que un cuarto en la arepera con aire acondicionado exacto y normalmente están decorados con óleos de todos los presidentes de Venezuela y son óleos hechos por artistas locales o sea probablemente agarraron a un muchachito y son fabulosos son fabulosos o sea este entonces este pana me dijo coño sería interesante hacer algo con los presidentes de Venezuela para la arepera y yo en esa época estaba con el tema de coleccionar juguetes y yo le dije ¿por qué no hacemos un bobblehead de los presidentes? y le dije vamos a arrancar por los tres más llamativos o sea obviamente el difunto bueno los difuntos ahora exacto ya están todos difuntos imagínate y esta fue la colección con la que arrancamos ¿no? este que era Carlos Andrés Pérez y Chávez y Luis Herrera Campins este la idea era seguir haciéndolos o sea después de esto pensábamos iba a ser a Lucinchi a Caldera a Leoni y ahí iba a ir iba a ir creciendo ¿no? pero resulta que ellos colocaron esto en la arepera y este donde estaba puesto el de Chávez los venezolanos no se querían sentar ahí aunque obviamente es una caricatura de Chávez es una cosa que está burlándose de él no había manera este pasaron un par de años y los quitaron y ahí murió el proyecto ¿no? sí por acá tengo déjame compartirte te manda saludo Ed Stakely hi Ed hey Ed qué bueno Ed anda por ahí qué bueno a ver te voy a compartir este videíto para que los veas en acción cuando estaban en el proceso vamos a darle play pues resulta que con el ventilador de la arepera los tipos estaban todo el tiempo moviéndose hombre eso claro qué vaina tan buena a ver a ver te tengo aquí déjame ver qué otras cosas de estas te comparto esto fue para un proyecto súper lindo de Spy vs Spy donde le daban la figura Matt mandó a hacer unas figuras de Spy vs Spy y se las dio a cada uno de sus artistas para que lo intervinieran y hacer una exhibición que rotara en en el ¿cómo se llama? en el Comic Con en Estados Unidos ¿no? exacto esta fue mi pieza este luego tengo aquí unas cosas como unos misceláneos ¿no? este es un Michael Jackson que hice para mí por X que bueno ¿es el Super Sculpe o algo parecido? esto es hecho en Super Sculpe ok esta es una pieza que hice para mi hijo en madera vimos una de estas de Star Wars ah mira que bueno y le hice esta pieza en madera y pues si estas son este las esculturas que tienen que ver con temas más comerciales ¿no? luego por ahora estoy desarrollando este proyecto ya es personal mío ok se llama Bimbolandia mira que bonito y es este la estética está basada en la estética del gusanito de Bimbolandia que dicho sea de paso hace es una estética que hace eco de la estética de Disney pero basada por este filtro latinoamericano que da como una cosa bien grotesca que me llamaba mucho la atención ¿no? eso es muy de feria muy de feria hacer dibujos grotescos de cosas totalmente entonces tuve aquí una exhibición en Nueva York donde ves de fondo están los muñecos que hice desarrollé una serie de juguetes para la exhibición y este es un amigo mío que se disfrazó el personaje y era como el Mickey Mouse de Bimbolandia ¿no? que salía y recibía a la gente y les daba la mano esta es parte de la exhibición montando la exhibición ah que bueno si otro ángulo también viene acompañada de pinturas sobre el tema si quería quería ver esa ya que estaba precisamente el trabajo que estaba haciendo ahora bueno en esta última época ya ahorita te muestro este déjame pasar por oye el capítulo de Matt que es un capítulo súper importante en mi carrera este vamos a abrir acá estamos a ver si hay varios segundos con el otro pero bueno no importa ah mira ok mira estos son sabes cuando cuando se hacen las parodias de cine para amar normalmente arrancan con lo que ellos le llaman el splash que son dos páginas o sea las dos páginas abiertas y toda una educación donde cada uno de los personajes tiene un globo diciendo un chiste o algo humorístico burlándose de la película ¿no? esto es de la película de esta Constant ¿cómo se llama? Constantino no sé pronunciarlo en inglés este la época en la que trataba de hacer estas cosas en acuarela prontamente me di cuenta que la gasolina no me daba para más pasé a hacer una mezcla entre acuarelas y digital y después me moví netamente a lo digital sí sí no es que claro tu primer trabajo de Mac muy currado pero claro yo entiendo que llega un momento en que tú se cumbres sí llega un momento en que no se puede hay una cosa divertida bueno que a mí o sea Mac te da una especie de guión básicamente como si estás haciendo una película o si estás desarrollando un cómics tú tienes tu guión donde donde te dan pautas pero al mismo tiempo ellos tienen libertad de tú mismo desarrollar tu propio humor las cosas que meter chistes y cosas todo el tema de las donas esto se lo agregué yo donde cada personaje tiene un chiste con su dona la de este tipo es como bien sangrentada este tiene una dona de chocolate este ella que es flaquísima se comió la dona y se le ve en la panza la otra que bueno esto es súper cruel este tiene los dona por prótesis este esta que es una piromaníaca tiene una dona asada ¿no? entonces bueno te da te da chance para crear tu chiste y meter cositas por ahí ¿no? este no si es que claro ellos dan las pautas pero si tú le ofreces una cosita que funciona hombre por lo general siempre uno uno de mis temas favoritos en MAD era cuando me daban para hacer cosas que tuviesen que ver con Star Wars con la guerra de las galaxias claro lo gozaba lo gozaba lo que sea que me dieran con ese tema este lo disfrutaba y esto fue una de esas parodias una de estas cosas este Dancing with the Stars pero Star Wars Edition esta es una contraportada que me dieron comenzando fue creo que el tercer trabajo que me dieron en la revista cuando aún vivía en Venezuela que es una mezcla de los Hansons que estaba muy de moda en esa época con esa canción que se llamaba Un Bop y Marilyn Manson exacto Marilyn Manson Marilyn Manson se llamaba la parodia esta es cuando estaba en la exhibición esta Bodis acá que había toda una controversia de la exhibición Bodis esto era Bodis mezclado con Jersey Jersey Shore estos programas si los programas esos MTV esa si 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 ya aquí la técnica es un poquito mixta aquí me había ido a lo digital completamente totalmente digital totalmente digital esto es uno este cuando Trump comenzó a lanzarse a la presidencia Matt empezó a darme a mí todo lo que tuviese que ver con Trump para que lo ilustraba este y bueno esto es uno de esos trabajos que hice netamente digital también esta es la la segunda portada que hice para la revista este es la ilustración sin el título exacto y esta es con título y todo y el logo aquí tenés algo de el proceso de la parodia de la película el señor de los anillos la parte 3 esto es parte del proceso mierda esto es una acuarela imagínate tú esto es una acuarela no hay una escultura incluso habían personajes que si no conseguía suficientes referencias uno entendía bien la cara hacía la escultura de la cabeza para poder jugar con las sombras ¿no? sí 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 y esa es una de las cosas que yo comentaba hace poco sobre esa frase de pensar despacio para andar deprisa sí de decir tú claro quieres resolver la cosa bien y tal hombre estudiatelo para que te salga bien si no exactamente qué vaina tan buena y este es el resultado final joder luego esta es una de las pocas ilustraciones pinturas digitales como tal que hice para la revista que tiene que ver con los piratas del caribe y el desastre este del huracán en puerto rico y todo ah sí sí el tipo yo me acuerdo me acuerdo de esas historias qué bueno esto es uno de esos trabajos que no sé por qué la gente recuerda por eso lo incluyo que se llamaban los matmorph que era hacer la transformación de un personaje a otro ¿no? sí yo hace poco me acordé de uno que habías hecho de la amiga de Mónica de Whisky no me acuerdo cómo se llamaba exactamente lo tengo por ahí también este era uno sobre los paparazzis transformándose en coyotes en gobo qué bueno qué bueno que bueno otro de Mr. Trump ay sí ya ya vamos a venir esta es otra de esas ilustraciones digitales que hice o sea pintura digital como tal para Lolo pero en la computadora Sean Spice Sí, sí, este que era El vocero Spencer, perdón, Sean Spice El que siempre le echaban vaina En Saturday Night Live Sí, ese mismo Este, mira, de esta ilustración Esto es una viñeta de una Parodia para una película que se llama Road to Perdition Esta viñeta tiene una historia especial Detrás de ella Yo llevé esta viñeta Sin terminar, sin la lluvia Para mostrarles Cómo iba el trabajo Y se acercó Nick Meglin Ah, Nick Meglin Nick Meglin se acercó y la vio Y me dijo, yo te voy a enseñar Cómo se hace la lluvia Y agarró una hojilla De un exacto Y agarró mi ilustración Y empezó a hacer eso que ves ahí Mientras tanto Sam horrorizado Le decía ¿Qué estás haciendo? Porque Y él le decía No, es que así es como se hace ¿Tú no te acuerdas Del seminario de Jopla? Yo lo recuerdo Pero vagamente, la verdad Él hizo Él contó Que los disparos De las enemigos Lo hizo con esa misma técnica Raspando el papel Raspando al final Sí, sí Pero ese es el tipo De que tú haces al final Cuando estás, ¿sabes? Seguro De lo que tienes Y cómo ya Esos últimos toques Y no más arriesgado Como técnica Porque ya Imagínate Exactamente Luego Esto es Para mostrar Cómo entregaba yo Los bocetos Para la revista Normalmente En mi caso Trataba de prestarle Mucha atención A los personajes principales Y cualquier chiste De fondo O algo que ocurriera Al fondo Era muy Escueto No le Además Normalmente Pensaba En el camino Se me van a ocurrir Cosas que hacer A veces La verdad Es que tenía la mente En blanco Y que en algunas rayas Ahí lo mandaba Claro, claro, claro Y este es el resultado final Ah, qué bueno Qué bueno Es una ilustración Que aquí Empecé a hacer mezclas De texturas De acuarela Por ejemplo Los cielos Y el fondo Los hacía rápidamente En acuarela Y después lo montaba Sobre la imagen principal Que estaba hecha Digitalmente Ok Bueno Y Ahí salió Ahí termina el recorrido Por Matt Este Deja a ver Qué otra cosa Tengo por acá Te voy a mostrar Unos misceláneos Que a mí me gustan No tienen relevancia No tienen relevancia Con nada Son cosas que hice Para mí De hecho Ok Con esas ilustraciones A veces no te pasaba Que Ah, qué bueno Que de repente Tú las cuadrabas Según el texto Que te daban Entonces, bueno El texto Y de repente Cuando iba Todo Yo tenía una cara Tenía un texto arriba Porque había un cambio Sí, sí, sí Sí Yo por eso Normalmente Tú viste En ese boceto Que yo mostré Y este es un buen ejemplo Este boceto Que estoy mostrando ahorita Cada uno de estos personajes Está hecho en un layer distinto Este Yo no trabajé Esto al mismo tiempo Yo después lo compuse Dentro de De Photoshop De esa manera Ok Ocurrir algún cambio Me daba la libertad De yo poder moverlo Cambiarlo incluso Cambiar toda la composición ¿No? Claro, claro Sí Esto es un boceto En mi cuaderno Este Esto es otra De esas Composiciones Con los monstruos clásicos Una caricatura De Tom Waits Una acuarela De mi cuaderno De dos de bocetos Sí, esta recuerdo La de Ah, esta de Star Wars Una ilustración Que hice para una galería En California Con respecto a los No sé cuántos años De Star Wars Qué buena Están buenas Ve, ahí ya se empieza A sobrar un poco El trabajo La tendencia Que te iba a llevar A lo que estás haciendo ahora Ah, sí, sí, sí Mis acuarelas Ahorita son Van Están en otro camino Y está más relacionado Con este tipo De estética Ahorita te comparto Algo de eso Este A ver A ver A ver A ver Déjame ver Qué más te muestro Por acá Mira ¿Sabes qué te iba a decir? Cuéntame La hora aquí Va a ser complicada Yo te diría Te propongo algo Sigue El resto del tiempo Vamos a mostrar Todas estas cosas Que me vas a mostrar Y Y te propongo Que la parte de dibujo La hagamos otro día Perfecto Sí, seguro Leo En el trío En el trío Sí, porque a la vez Vamos a dibujar De a tres Listo Buenísimo Ok Entonces estás apuntado Yo te aviso cuándo Perfecto Ok Entonces esa parte La hagamos Entonces vamos a terminar De mostrarme esa parte Ok Este Nada Te voy a compartir ahora Un poco de mi trabajo personal De De la pintura Y las acuarelas Que he estado haciendo Esto Este es un tema Que Esto es acuarela Acabas en acuarela Un trabajo que se llama Trajes Suits Que es Este Este Sobre el uniforme ¿No? Sobre el uniforme En la sociedad Y lo que implica Este Estar uniformado Y el nivel Y el nivel de poder Que eso te da Este Excelente Sí Entonces Este Creaba estas composiciones Luego este tema Traté de llevarlo A gran formato En óleo Sobre papel de óleo Y comencé a hacer estas figuras Que Este Son buenas especies De próceres ¿No? De Este Que a nosotros Los venezolanos Además es un tema Que nos han Claro Nos han metido La saciedad Religiosamente La importancia Del prócer ¿No? Y el respeto Al prócer Sí Por cierto Antes que siga Primero hay un Comentario San Bibi ¿Has visto un painting De Toshiro Mifune? Sí 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 Patricia Quintero Nos saluda ¡Wow! Hola Patricia Años Años sin verla Qué bueno Luego de aquí La evolución De este tema Pasó a A este tema Que se llama Bimbolandia Del que hablé Hace un rato Que tiene que Este Ver también Con no solamente El estrato De poder Sino además La La Este La Como Como uno Consume La transculturización ¿No? De De Latinoamérica ¿No? Y como hacemos Eco Con lo que Consideramos Lo mejor De afuera Las estéticas De afuera Entonces Bueno Y agarré El tema De Bimbolandia Un poco Pensando en esto De Bimbolandia Como una metáfora De país Como ese sitio Que visitaste De niño Y te parecía Gigantesco Este Y te parecía Especial Y de repente Dejaste Dejaste de verlo Durante mucho tiempo Y llegas De nuevo Y te resulta Chiquito Caótico Grotesco Este Este Sabe Entonces Entonces Bueno Por ahí Por ahí va la cosa ¿No? Déjame ver Si tengo más De ese tema Y otro Sobre ese tema Lo que Tú estabas Hablando Del tema De que Mitificamos Demasiados Personajes De la historia Porque nos Ha enseñado De pequeño Hace poco Yo conozco A un muchacho Que es artista De car hora Que hace una vaina Tiene una estética Bien curiosa De mi abuso Invención Y yo le Le dije Que le iba a hacer Una entrevista Pero grabada Porque bueno Por el tema De la conexión Va a ser imposible Hacerla en vivo Y es bien interesante Las cosas De hecho Él hizo El cumpleaños Simón Bolívar Hizo un Bolívar Así sentado Con un culo grandote Y por supuesto Le cayeron encima Preso Va preso Exacto Yo le cayeron encima Y yo le decía Mira Yo me reí Pero no me hubiese Atrevido a hacerlo Pero me reí Pero me reí ¿Saben? Porque yo Ya ese tema De mitificación Ya lo tengo Un poco Hasta lo Claro Ya he pasado Ese tema Y esta Bueno Y ahora Voy a pasar a otro De esos temas Que he estado Trabajando también Este Este Es un tema Que tiene a ver Con la Con la transformación De las formas ¿No? Entonces Este Y ese momento Transicional Entre un estado Y otro ¿No? Es como Cuando cortas El árbol Y el árbol Todavía sigue en pie La fotografía Eterna De lo que está Jodido De lo que no tiene Remedio Pero 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 Lo puedes paralizar En el momento ¿No? Claro Entonces Trabajas con referencia De Bueno Páginas de locos Yo tengo años Coleccionando Imágenes De animales Muertos Y podridos Y entonces Bueno Comencé a trabajar Este tipo De Obras Además No lo incluí acá Pero Normalmente En el proceso De esto Este Yo tengo Mis referencias Y mis cosas Pero en base A las referencias Suelo hacer Una escultura Que no me demora Más de 20 minutos En plastilina Así A los golpes Y después Fotografío eso Y de esa fotografía Este Este Comienzo A arrancar mi pintura O sea Eso es lo que Lo que me inspira Para las formas En la pintura Este Es una manera Además Como de Forzarme A procesar Un poco más A digerir más La imagen Que estoy trabajando Y liberarme Un poco A ver Que ofrece A ver Que sale de ahí Este Mira Germán Dime Vamos Es que nos pasamos Bastante el tiempo Aquí ya empiezan A sonar los julianos Vamos a una cosa Vamos a A darle unos Cinco minutitos Y esto Como le dije A George Una 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 segunda edición Bueno Solo Para terminar Te voy a mostrar Las acuarelas Ese conejo Ese conejo Está rechísimo Como estoy trabajando Las acuarelas Ahorita Este trabajo Se llama Tirapiedras Y bueno Es inspirado En las imágenes De todas las manifestaciones De manifestantes En Venezuela Y del rollo Venezolano Claro Lo de la moto Así es Así es Así es Esa tensión Interesante Esa tensión De lo que De esa figura Que uno intenta Utar Pero te desvía Por De otra forma Y está ahí No Pero yo estaba leyendo Sua industria Entonces Artists Spendemen Que tú hablabas Un poco De ese tema De la tensión Y por eso Yo hacía la relación Con ese punto Entre La figuración Y lo abstracto Y con ese juego De me voy Un poquito Para acá Me voy Un poquito Para acá O Lo que era El acorde Séptima Es así El acorde Que te dice Que tienes Que ir Que estás ahí ¿No? Sí 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 Para Bueno Con eso concluye Mira Oye Unos comentarios Que te mandaron Antes de terminar Ed Te dice I was too pussy Looking at the art I forgot We can ask questions Bueno Next time Next time Next time My dear friend Ed Ok Javier Yacobo Saludos Hace ya muchos años Tuve el honor De hacer una tira En la edición De la semana De MAD Donde Se reeditaron La sátira Ya me voy a olvidar La primera vez Que vi su sátira De MAD Para siempre En mis retinas De esta página Maravillosa Gracias Gracias por estas palabras Que bueno Por supuesto Toto Super potente Juanjo Estrada Colégate Alicia Que maravilla Gracias Leonardo Y Germán Colegas De la asociación Española De caricaturista También Patricia Quintero Sam Exacto Ya Saludado Bueno Mira Este Yo me voy a Escaquear Otra vez La pregunta Porque yo A veces uso Pregunto rapidito El cuestionario El famoso cuestionario El pivot Pero vamos a hacerlo Rapidito Dale Cinco preguntitas Y terminamos Ok Entonces Vamos Sin anestesia Sin anestesia Tu palabra favorita ¿Mi qué? Perdón Leo Palabra favorita Mierda La palabra Que más detestas Orden Jajaja ¿Cuál es Tu palabrota Favorita? El coño De su madre Igual Aparte De tu profesión ¿Qué más Tuvies Aparte De mi profesión Sí Ana Es una Pregunta Chef Yo creo O carpintero O chef Esas dos Ok El carpintero Eso te puede dar bien ¿Qué profesión Nunca harías? Contador O contaduría Una de esas Valles Si el cielo Existe Y te pone Dios en la puerta ¿Qué te gustaría Que te dijera? Soy ateo Dios No No Es que eso No va a pasar Porque soy ateo Bueno Pero Por supuesto ¿Qué me gustaría Que me dijera Dios? Sí Tenías razón Yo no existo Gracias por Gracias a toda la gente Que vino Hubo Hubo Buena Variedad de gente Estuvo Bastante bien Pero este horario Es complicado Estoy fuera de tiempo Pero bueno Claro Claro Pana Ya nos alegro Para la próxima vez Ok Listo Leo Leo Recibe un fuerte abrazo Pana Muchísimas gracias Esto ha sido fabuloso Gracias 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 a toda la gente Que estuvo presente A todos Comentaron Definitivamente Abrazos Y saludos A todos Y todas Como dirían En mi país A todos y todas All the fellas Speak English I'm sorry But it's complicated To make it In both languages But I will I will I will Translate A little bit Maybe But In the next edition Ok Ok Bueno mister Este Nada Nos vemos entonces Estamos en contacto Ok Seguro Leo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Que no Que estamos un poco Desaparecidos Es verdad Es verdad Por ahí tengo Por ahí tengo un proyectico Que te quiero incluir Tenemos que hablar Tenemos que hablar Seguro mister Un abrazo Chau 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 ¡Gracias!